Estados Unidos ha aprobado medidas que restringen las visas para funcionarios y empleados de gobiernos y organizaciones implicadas en el tráfico de médicos cubanos, como parte de la reciente Ley de Asignaciones Estatales de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año fiscal 2024. El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart anunció estas medidas durante una conferencia de prensa el miércoles. Además, se informó sobre el aumento del presupuesto de radio y TV Martí previsto en esta legislación, así como la prohibición del uso de fondos federales para pequeñas empresas cubanas vinculadas al régimen, conocidas como MIPIMES. A fines de marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley en apoyo a la democracia en Cuba, que incluía estas medidas bajo el título de Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas 2024, redactada por Díaz-Balart. El proyecto asigna 25 millones de dólares para financiar la promoción de la democracia en Cuba, un aumento del 25% respecto a años anteriores, y otros 25 millones de dólares para la oficina de transmisiones hacia Cuba, que incluye radio y TV Martí. Con la aprobación del Senado del paquete de financiamiento final para el año fiscal 2024, se abren oportunidades para financiar las políticas de promoción de la democracia en Cuba propuestas por Díaz-Balart. La Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados proporciona 58.346 millones de dólares en financiamiento total para el Departamento de Estado, la USAID y otros programas esenciales. El proyecto de ley también incluye fondos para que el Departamento de Estado y la USAID lleven a cabo sus misiones en todo el mundo, así como disposiciones para promover los derechos humanos y la gobernanza democrática. En relación con las misiones médicas cubanas, el Gobierno de Estados Unidos considera que Cuba incumple los estándares contra el tráfico de personas al desplegar trabajadores cubanos en otros países sin abordar las violaciones laborales y delitos de tráfico. Esto incluye la falta de información adecuada sobre los términos de los contratos, la confiscación de documentos y salarios, y las amenazas contra los participantes y sus familias si abandonan las misiones.